El grupo que le toca ahora es Joné, que son Sara, Alex, Pedro y María. Dios, cómo que tiene que haber hecho nervio. Venga, Sara, Pedro y María, que tenemos poco tiempo. Venga, empezad. Los dibujitos. El póster. Pedro, va también para ti. El póster. Bueno, habéis puesto la distribución y eso, pero luego habéis puesto, no sé, poco dibujillo. Parece que tiran, pero luego no vuelve. Y cuando haces el lanzamiento, el lanzamiento eso, ahí habéis puesto flechas de desplazamiento, no de lanzamiento. ¿Vale? Desplazamiento es diferente al lanzamiento, es una doble flecha. Sí. ¿Vale? Aprende a que lo mire. Míralo luego, ya verás. Viene el nombre y debajo pone el S. ¿Vale? Y qué más cosas os iba a decir. Bueno, objetivo motor, lanzamiento no, directamente lanzar. Lanzamiento ya sería un contenido. Objetivo y de consecución, lograr que las pelotas de goma espuma tal. Bien. Alcanzar la victoria, es decir, ganará el equipo que tenga la pelota más próxima a la de referencia. Pero eso es en una baja. ¿Váis a jugar solo una baja o más? Más. Pues entonces tendríais que decir eso y lo otro. ¿Vale? Los tiempos. 10, 1, 3. 3. Está aceptable. Y esto normalmente es un poco para hoy como para personas mayores. Vamos a ver cómo lo hacen estos. ¿No? Que se apliquen. Ese no es. Venga. Pues ya está. Empezar. Vale, vení que lo voy a cinco. ¿Y tú? Oh, ya. Yo. Es la última. Eh, Michael. ¿Qué tanca? Si estáis caminando por aquí, ¿sabes? Por favor. Vale, el juego es la pecanza. No, no sabéis, pero bueno, que de bien. ¿Vamos a poner una pelota de suerte? ¿Aquí ya se ve que se va a dar? Vamos a tener que lanzar una pelota de emoción que hay como la de la bola y echarla de referencia. Si no hay que aportar esta pelota, no puede pasar una línea que ponemos la pelota y la bola de la bola. No vale mover las pelotas de los compañeros y lo que no vale. O sea, es una pelota de los equipos y vamos a intentarse más partidos. El que gane por el tribunal. El anterior ninguno. En la primera hemos tenido Enrique Martín. No, no, era por buscar el segundo del impacto. Vale, pues, ponerlo aquí. Ah, ¿qué dices? El de... Yo no lo busco yo. Ah, Chema, digo, perdón, Manu, pero... No, no, eso sí, el segundo del impacto. Ah, sí, 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 pero te voy a decir que... No, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. Pero son tres, pero un perito, es 20, eh. ¿Qué? Son 24. He cambiado la relación, está más wrixada de entre... ¿De 15 y 8? Yo no sé cuándo termina. O hacía 8, 8 y 8. Ocho año, otro 8 ahora año. Yo quería cuándo, yo quería cuándo ya, yo lo he hablado. A ver, ¿qué? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hay juegos tradicionales Este es un juego tradicional sobre todo francés que viene de la palabra petan que se indica que viene de patan y es quieto ¿es sí? anda pues estos pies quietos pero vaya este juego lo que ocurre es que es excesivamente este juego es excesivamente estático por eso juegan mucho a jubilados y hay competiciones de jubilados que para ellos sí está bien pero para gente joven pues hay otros similares como el caliche que también es muy similar pero vaya que hay que buscar juegos más vamos a...